¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si llevamos tiempos en hacer este tipo de vídeos, pero amigos y amigas vuelven los vídeos de filtraciones Vuelven los vídeos de futuras cosas que pueden llegar a R6 No de manera oficial, porque a día de hoy no está confirmado por parte de Ubisoft Al final es una filtración normal y corriente, pero obviamente pues bueno La sacamos de gente que antes ha filtrado cosas de R6 Bastante fiables y que la gran mayoría de ellas han acabado saliendo de forma oficial al juego Y amigos y amigas lo que vamos a ver a continuación es la introducción del nuevo evento que se viene Para esta primera temporada de este año 8 que ya va tocando, por cierto que la verdad Pues ya vamos teniendo pues esas primeras dos semanas, vamos a por el mes incluso De esta primera temporada comandisforce, dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido Pero como digo tiene que estar al caer ya un primer evento Así que que no se extrañe que en los próximos días, en las próximas semanas Tengamos un anuncio por parte de Ubisoft Pero amigos y amigas no tiene volumen, es lo que me molesta Pero lo que estáis viendo en pantalla es Rainbow Six Magic Un evento que ha vuelto, un evento que llegó a R6 hace muchos años Y que bueno lo han ido reciclando, cambiando un poco a poco en estos últimos años Pero realmente sigue manteniendo exactamente la misma, bueno estética por así decirlo Que es un rescata normal y corriente, es como si fuese una partida rápida Pero en el mapa de avión y con sus movidas que ahora vais a ver pues de este rollo Así muy de juguete y tal, está guapo la verdad, visualmente y estéticamente está muy bonito A mi lo que me molesta es que reciclen tanto en un mismo mapa, el mismo evento Me molesta que lo hagan de esa forma la verdad Pero bueno, oye pues yo que sé, al final ya sabemos como es Ubi Bueno, yo que sé, la verdad, mejor esto que nada, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Pero bueno, a ver, para la gente que no haya visto este evento Que como digo es un evento que, bueno, lleva saliendo, lleva llegando a R6 O llegó en su día hace mil años Pues es esto, básicamente, ¿vale? Creo, bueno, esto es un vídeo mío que subí hace un año, ¿vale? Y tengo más antiguos jugando este evento De verdad, me da mucha cosa verme, es increíble lo que hemos cambiado Pero bueno, quitando eso Básicamente es esto, ¿vale? Una partida del mapa de avión Con esta temática, ¿no? Al final es un rescatar en atacantes contra defensores normales y corrientes 5 vs 5, ya lo sabéis Bueno, al final no estarán para escoger todos los personajes Como ya sabéis y como pasa ya en todos los eventos Habrán 5 o 6 personajes tanto en ataque como en defensa para poder elegir Con obviamente sus respectivos bundles y demás, ¿no? Está bastante guapa, a ver, la verdad Está chulo para jugarte una partida 2 con tus colegas Está bien, pero luego se hace repetitivo Y creo que es un evento que acaba aburriendo, obviamente, ¿no? Es un modo de juego más que nada un poco aburrido, ¿no? Yo, la verdad, si tengo que dar mi punto de vista Esto no me gusta que lo hagan tanto O sea, repiten muchísimo lo que son en este caso Bueno, este tipo de eventos O sea, reciclan mucho, la verdad Y es algo que no me gusta, sinceramente Pero bueno, yo que sé Oye, por cierto, para esta segunda temporada Creo que ya venían los modos permanentes, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de segunda temporada Cuando a mí no llevamos ni un... Bueno, eh... Ni un mes de temporada, ¿no? Pero sí que es cierto que este tipo de modos O este tipo... No modos, sino eventos Pues sí que los tendremos lo más seguro En los modos permanentes Que llegarán para esta segunda temporada de este año 8, ¿no? Gente, así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo muy cortito, la verdad Para hoy no tenía pensado publicar vídeo Porque acabo de llegar a casa Y no tenía nada preparado Así que nada Espero que os haya gustado Dejadme aquí abajo en los comentarios Por supuesto, ¿qué pensáis vosotros? No, al final ¿Qué opináis de que Ubisoft recicle tanto un evento? ¿Lo ponga tantas veces? No lo sé Bueno, por una parte lo puedo llegar a entender Porque obviamente hay gente que no ha jugado esos eventos Otra cosa que no entiendo Que esto es otra cosa que ya hemos comentado varias veces Es lo del tema de las colecciones Te van a meter la misma colección Menos tres, cuatro uniformes Tres, cuatro bundles Para en este caso venderla más Pero te van a meter las skins que habían hace un año, ¿no? Entonces son cosas que tampoco entiendo Porque si no, ¿para qué me compro yo En este caso La colección entera? Por ejemplo Aparte de porque me guste También la quiero O bajo mi punto de vista La quiero por esa exclusividad De que creo Que nunca va a volver, ¿no? Es como lo que pasa con las skins universales Por eso os digo Más que nada por coleccionismo Que las compréis Porque es que ya no van a volver Al juego, ¿no? Entonces, bueno Con esto pasa más de lo mismo Pues Ubisoft Desde hace ya bastante tiempo también Está reciclando el tema de las colecciones Tanto el evento El modo de juego del evento Todo Y en este caso también Las colecciones Para justificarse un poco Pues bueno Te ponen tres uniformes nuevos Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero al final Si siendo la misma colección Están las skins Que habían En el anterior evento Cuando salió antes Y eso es algo Que tampoco me termina De gustar mucho, ¿no? Pero bueno, gente Lo que os digo Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Dejarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis, que opináis Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Ese es